Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde toque mis chicas bellas, que tal, como están, como se encuentran, que tal la semana, espero que todo bien, por lo menos tranquilo y sin novedades. Y mientras me hago, mi rutina de skin care, porque ya tengo 40 y hay que ponerse las pilas con estas cosas, la verdad que yo tenía la cara hace como un mes atrás bastante destruida, pero ahora empecé a usar estas cositas y bueno, vamos a ver que tal me va. Bueno, ahí voy probando. Bueno, hoy les vengo con un story time que ustedes se van a quedar así. ¿Qué? Así. Así se van a quedar. ¿Por qué? Les voy a explicar. Me pasó algo que nunca pensé que me fuera a pasar, pero me pasó. Y aquí les voy a contar a ustedes, detenidamente, qué fue lo que le pasó a Dolly. Resulta que yo necesitaba algunas cositas y me fui al centro comercial con Victoria, ustedes saben. Me fui al centro comercial con Victoria. Para las que no lo saben, mi hija ya no está aquí conmigo, está en España, se quedó allí haciendo su vida, lo que tenía que ser. Tiene 20 años, entonces tiene que estar allí haciendo su vida. Yo creo que es más fácil allá. Aquí como que es un poco difícil hacer la amistad, ella es joven, estaba solamente trabajo, los niños, casa, tal, y bueno, como que no. Como que no, porque se me estaba quedando un poco en la casa metida todos los días. Y eso le da mucha imaginación a la gente. Así que estamos solos ahora hasta que encontremos una persona que sea adecuada para ayudarnos aquí. Ustedes saben que ya les he contado que las historias con las personas que he encontrado no son las mejores, la verdad. Entonces, ahora tenemos que estar jugando un poco con el tiempo, mi esposo coge los niños, luego yo y así, ahí vamos, hasta que encontremos una persona. Así que bueno, me tuve que llevar a Victoria para el centro comercial, no pasa nada, Francisco está en el colegio y ella me la tuvo que llevar hasta que ella vaya a la guardería porque en eso también lo estoy pensando. Bueno, resulta y acontece que yo me voy para allá, para el centro comercial, con Vicky. Y no quedo muy lejos de donde yo digo, compro las cosas que me hacen falta y entonces ya cuando terminamos de comprar las cosas y tal, yo llamo a un coche para que nos lleve. Ustedes saben, un Uber. Bueno, me llamo a un Uber para que nos lleve y tal. Y resulta que bueno, estamos esperando que llegue el Uber allí, a donde estamos nosotras. En ese va y vende cosas. Para aquí, para allá, me pongo a mirar el teléfono, a esperar que llegue el señor del Uber, taca, 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 taca. Y resulta que en lo que llega, la niña este se pone a correr. Corre para aquí, corre para allá. Ustedes saben, los niños se ponen a correr. Y yo me senté, ustedes, en los centros comerciales, por ejemplo, aquí hay unos asientos que ponen para que la gente se tiene que sentar a cargar teléfono o a lo que sea, o a alguien, una persona mayor, etc. Entonces yo me senté y yo la miraba a correr. Estaba a una distancia que vamos, que no se me podía escapar. ¿Qué pintas? Bueno, la cuestión es que cuando yo miro el teléfono y veo que ya se va acercando el Uber, este yo la cojo para que nos vayamos ya saliendo, ¿no? Y en eso, a Victoria que le entran los siete males de Gisto. No, 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 las siete plagas, ¿no? La niña empezó. Esa niña empezó. Parecía que un titilitero estaba manejando un exorcismo. Mira, aquello era, tígase, pa' aquí, pa' allá. Y yo, venga, cariño, tal y cual, que tenemos que irnos. Bueno, ella se pone de una manera, las que son mamás sabrán, que ellos tienen el mecanismo perfecto para ponerse de una manera, que parece que le esté dando una cosa. Se me resbalaba de los brazos. Yo, venga, Vicky, venga, tal. En eso me pasa una señora y me mira y me dice, ¿todo bien? A mí me llamó la atención porque los niños, a ver, estamos en esta sociedad, cuando un niño llora, tú lo quieres callar para que la gente no le moleste. Pero es que realmente los niños no controlan eso y cuando quieren llorar, tienen que llorar. Entonces, más cuando uno entiende por qué lo está sacando, sacando de la zona de, de su zona de, no de confort, sino de que están, a ver cómo lo explico, lo está sacando de un entretenimiento que a ellos les gusta, lo está sacando de su zona de juego para llevártelo. O sea, no les gusta dejar el juego, no les gusta dejar lo que les está haciendo divertido. Entonces, yo entiendo. También a los seres humanos, a los adultos nos pasa, pero entendemos. Ellos no entienden. Entonces, la señora se acerca y me dice, ¿todo bien? Y yo, este, me pareció sospechoso, sospechoso no, me asombró, porque era una niña llorando, no pasaba nada. Pero la señora me pregunta y yo la miro así y le digo, sí, 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 todo bien. Dice, ah, este, no, porque es que como digo ella, la niña llora tal, digo, sí, pero todos los niños lloran, no pasa nada, señora. Ella porque no se quiere ir y tal. Y me dice, ¿la niña es suya? Ya ustedes saben por dónde va la cosa. Digo, sí. La niña es mía. ¿Segura? No les voy a explicar a ustedes cómo se puso esta negrita dentro de la educación. Pero por poco le digo, de todo. Yo la miro así y entonces yo pensando, digo, ah, qué tontería. Le digo, no, mía, no, es una señora que pasó por aquí y me la dejó. Algo así le respondí. Y de esto no estoy segura porque, pero sé que fue algo así como diciéndole que no era mi hija, pero de broma. Pues no sé. Se ve que la señora se tomó en serio lo que yo le estaba diciendo. Y resulta que se va y tal. Y yo sigo, venga, Vicky. Vale. Cuando el Uber venía, faltaban tres minutos. Y ya me pongo cerca de la puerta porque hay una cosa que está pasando con las aplicaciones de estas de Uber y tal. Que te dicen que faltan ciertos minutos, pero realmente no falta. Y hay muchas veces que el coche está afuera esperándote y no te avisa la aplicación. Entonces yo digo, faltan tres minutos, déjame ir caminando para la entrada. No vaya a ser que el hombre esté ahí. La entrada no quedaba ni a un minuto más o menos. En todo esto ella me dice eso y se va. Venga, Vicky y tal. Cuando yo logro cargar a Victoria y tal, que todavía sigue llorando, con menos intensidad pero sigue. La señora se acerca con un guardia de seguridad del centro comercial. Señores, escuchen esto. Se acerca con un guardia de seguridad del centro comercial. Y me dice, señora, disculpe. Digo, sí, sí, tal. Dice, pasa algo con la niña. La niña es suya. Usted es la mamá, la tía. Y le dije, no, mire, yo soy la mamá de la niña. ¿Cuál es el problema? Dice, no, que esta señora se ha acercado a mí. A decirme que es que, mire, que me parece raro porque la niña llora un poco feo. No sé, si fuera su mamá no lloraría así. Ay, no, no, no. Y ahí yo me tuve que poner ya las chanclas de Moisés en mi vida. Para que me diera paciencia y, sobre todo, para no decirle cuatro cosas al guardia de vigilancia y a la señora. Y entonces yo le empecé a decir, ¿qué pasa? Que tengo que traer aquí la cédula mía, el certificado de nacimiento, tal, no sé qué. No, pero espérese. ¿Usted tiene algún documento? El hombre insistía con que yo tenía que tener algún documento. Digo, pero yo, ¿qué documento? Si yo salgo con mi hija normal, como sale cualquiera a la calle. Bueno, ya ahí se me acabó la paciencia y empecé a decirle un poco de cosas al señor y me dio que me alteré. Porque ustedes, imagínense, señores, imagínense ustedes. La señora, no, porque no es normal que un niño llore así. Es que, señores, mi hija llora. Mi hija llora. Que yo quisiera que ustedes la vieran a veces. Tiene un metal de voz. Yo nunca había conocido un niño. Y se lo estoy diciendo en serio, no estoy exagerando. No vayan a criticarme su turno de skin care porque yo estoy haciendo lo que yo puedo. Para que venga luego a decirme, Dolly, eso no se aplica así, no sé qué. Bueno, yo me lo pongo así y me funciona. Y yo me quedo así un poco. Y ya tuve que decirle de todo. De todo porque yo no tengo por qué salir con una cédula a certificar que es mi hija. El hombre bueno no se ponga así, tal, cual, no sé qué. En una de esas, Victoria, me dice, mamá, 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 mamá. Dice, ah, bueno, tal. Y le digo, pero es que usted me está diciendo en serio que yo tengo que traer una cédula para yo certificar que esta es mi hija. O sea, ¿es en serio? No, disculpe, yo no, la señora fue a buscarme. Y me digo, pero usted como guardia de seguridad tenía que haberle dicho a la señora que no procede. O sea, porque yo no puedo ser la mamá de la niña. No, es mentira. Ella estaba diciendo que era porque la niña estaba llorando fuerte y yo les aseguro que eso era porque la niña. Ustedes saben cómo es mi hija. Y al cabo tampoco está tan blanca como antes. Victoria está cogiendo un poquito. A ver, no está morena, porque no voy a mentir, pero no está blanca así como estaba antes, que era un fantasma. Ya está cogiendo algo de color. Cogí mi niña y el Uber me llamó incluso al Uber y le dije, espérame un segundito que tengo un problema aquí con la niña. Y bueno, como la niña seguía llorando un poco, pues a lo mejor entendió lo que yo le estaba diciendo. Y el señor me esperó. Oye, me fui para allá y yo se lo contaba al señor del Uber. Y el señor del Uber no, me decía, no, eso no es verdad, señora. Usted me disculpa, pero yo no lo creo. Y yo, oiga, eso me acaba de pasar. Eso me acaba de pasar. Yo no lo estoy mintiendo. Yo no estoy diciendo la mentira. Productivo que le sobe de la cara, se lo ponen en las manos, señores. Yo no lo estoy mintiendo. Eso me acaba de pasar. Señores, y yo me pregunto, ¿por qué yo tengo que pasar este tipo de cosas hoy en día? A ver, o es que yo realmente no soy consciente de lo negra que yo estoy. Digo yo. Digo yo, no lo sé. Porque no entiendo a la gente, de verdad, con tanta mezcla que hay hoy en día. A lo mejor hay que darle más visibilidad a las mezclas entre razas, no lo sé. Pero realmente es muy fuerte. Yo he visto personas, incluso por TikTok, que consumo mucho TikTok. Si no me sigues por TikTok, ve a seguirme, dollyship39, sin guión ni nada. No es como en Instagram, es todo junto. Yo he visto interraciales en TikTok. A las niñas les salen preciosas con aquel pelo. Ven, miren, aquí me está saliendo ya el pelo con el suelo de Herplus. Pero es un proceso que cuesta un poquito, pero sale. Tengo más llena una ceja que esta. No sé si a ustedes les pasa también. Hay quien me dice que sí, que siempre se tiene una ceja más llena que la otra. Bueno, la cuestión es que queden bien. Entonces, señores, yo he visto por ahí personas incluso más oscuras que yo, brasileñas, que tienen los hijos blancos, con los ojos verdes, rubios y tal. Y me da cosa, me da paja tener que estar hablando de estas cosas con ustedes y contarles estas cosas que me pasan, pero para que ustedes vean. La gente piensa que estas cosas no pasan. O sea, si tú eres blanco, a lo mejor no te pasa. A lo mejor si tú eres una persona blanca con un hijo negro, no te pasa lo que me pasó a mí. ¿Entiendes? A lo mejor si tú eres una persona blanca con un hijo negro, yo qué sé. Piensan que tú lo adoptaste, por ejemplo. Pero la gente no te pregunta tan directo. Digo yo. Si a alguien le ha pasado alguna vez esto, bueno, que me lo diga. Pero, señores, es muy heavy. Es muy heavy que estas cosas pasen en este siglo. Y que tú tengas que sentirte, este, como, eh, mal. Que tengas que sentirte mal porque alguien te haga ese tipo de preguntas estúpidas. O sea, voy a tapar un poquito las ojeras, señores, porque yo tengo muchas ojeras. Tampoco me echo mucho. A mí no me hace falta echarme una lata de maquillaje. Pero sé que me tapo las ojeras porque me da un aspecto muy feo en la cara por la mañana y eso no me gusta. Y con estas esponjitas que compré en Shine, que vienen unas cuantas, me las voy a difuminar mientras les sigo contando. Entonces, señores, es eso. Entonces, yo realmente, eh, yo porque estoy curada de espanto. Realmente yo no soy esta persona que tiene como un complejo con su color ni nada. No, no, no. A mí realmente esas cosas ni me importan. Pero si es verdad que te afecta cuando llega a este punto, fíjense cómo es que yo, a partir de ahora, voy a empezar a llevar mi, imagínense que un día pasa algo de aquí. Miren la diferencia, ¿ven? No me echo tanto, pero un poquito me quita, me quita esto de aquí. Y ahora cuando me lo selle queda mejor. Y así la cara no se me ve bien, ¿ven qué diferencia? Miren acá. Y miren esta. Sigan los pliegues ahí porque yo no me he echado mucho como para maquillarme full. Pero sí siempre me tapo las ojeritas porque me da un aspecto en la cara así de aburrida, de cansada. Es verdad que a las ojeras a uno le dan un aspecto horrible. Entonces con esta esponjita la difuminamos y queda perfecta. Entonces, señores, voy a tener que sacar, me lo planteé, me lo planteé y voy a tener que hacerlo. De verdad que sí. Siempre para distribuirme en este ojo me sale mejor y me es más difícil coger la esponja, pero siempre me sale mejor. Entonces, señores, lo que les digo. De verdad, yo no sé si es que hay que montar una fundación, los negros también, este, como esto de los ricos también lloran, pero los negros también. Ay, no sé, algo así, porque sinceramente no lo entiendo, o sea, no, es una cosa que no me cabe en la cabeza. Y yo siento que a esa señora le falta muchísimo, muchísima, muchísima cultura, le falta muchísimo conocer el mundo. Ven que de cómo estaba antes a cómo está ahora, hay una diferencia, miren. No es mucho, no me he echado corrector como para 20 días. Hay personas que se ponen, cuando uno se va a maquillar o va a un evento, sí que te pones bastante. Pero yo me pongo solo un poquito para que se disimule bastante. Porque mis ojeras, mis ojeras no son tanto de bolsa ni nada, sino que son marcadas, así como que tengo eso hundido. Ven, miren, ahí incluso se ve. No sé por qué no se me tapa. Entonces tengo eso hundido. No sé. Me quiero comprar un corrector que sea un poquito más, como les digo, que sea un poquito luminoso. Pero bueno. Siempre que voy a comprar algo de maquillaje para los negros, señores, siempre pasa. Y me pasó también en España. Casi siempre las bases de los negros están casi todas ocupadas. O sea, poquísimas. O no hay, o así. Entonces, eso les quería contar, señores, que me pasó eso. Y yo no entiendo por qué motivo, por qué motivo, razón de la vida, estas cosas pasan. Yo me quedo loca. Yo no sé. No sé ni cómo sentirme. Y a veces me preocupa que mi hija vaya creciendo el día de mañana y le digan, oye, pues tu madre es negra. Pues sí, es negra. ¿Y qué pasó? O un bullying. No sé. La verdad es que miedo me da. Miedo me dan estas cosas porque no son cosas que tengan que pasar hoy en día. Que quieren que les digan. Así que nada, señores. Historita en que les traigo hoy. Aquí me han ayudado ustedes a hacerme mi skin care. Lo hago más rápido normalmente, pero soy muy rápida. Pero como estoy haciendo aquí el videíto, pues no me es muy fácil. No sé cómo la gente hace esto. La verdad que es bien difícil. Pero esto de grabar y maquillarse, uy, tampoco sé que es tan fácil. Pero, bueno, ahí lo voy perfeccionando. Para que ustedes vean que las negritas también nos arreglamos. También tenemos nuestro skin care. Que eso es mentira de que los negros nacemos con la piel perfecta, la dentadura perfecta. A mí me faltan como un diente o dos, una muela o dos. Así que imagínense. Entonces eso no es verdad. O sea, no es verdad para nada que nosotros los negros no tengamos que hacer cosas para que la piel no esté perfecta. Si hay que hacer. Perfecta no, pero bueno. Que esté saludable y que esté bien. Así ya está. Sí. Así ya está. Así que nada, señores. Eso les cuento. Déjenme en los comentarios que creen ustedes. Quitarme el exceso de polvito por si me dejé como una momia. No. Cuéntenme ustedes qué les parece que creen de esto. Y si a alguno de ustedes les ha pasado en cualquier otra situación. Lo que decía yo en el video anterior, señores, es clasismo lo que hay. No es ni white privilege ni nada de eso. Es clasismo puro y duro. El mundo es clasista. Y desgraciadamente las personas como yo y otras personas tenemos que sufrir la incultura y la falta de visión y la falta de conocimiento de ciertas personas. Porque así es la vida. Antes de irme les quiero recomendar, señores, miren, esto de Sephora es un desmaquillante de ojos. Pero esto, incluso cuando tú te quitas el maquillaje de ojos y tú te dejas la cara, te lo quitas y te lo lavas, te deja la piel como brie. Súper, vamos, fenomenal. Yo hasta lo usaba para la cara completa. Ya estamos con el tema de la luz. Yo hasta lo usaba para la cara completa, pero ya me compré uno de CeraVe que lo probé y es buenísimo. Creo que hice antes un unboxing. Tengo un video que tengo un unboxing por ahí y lo mostré. Y ya lo usé el otro día y es buenísimo. Y este lo voy a dejar solamente para los ojos porque esto te quita, vamos, todo. Así que bueno, señores. Así, así quedé. Solamente tengo el skin que he hecho. Miren la piel, que saludable. Y esto de aquí. Así que nada, nos vemos en un próximo videíto. Les mando un besito. Activen la campanita porque YouTube no me está recomendando. No sé qué es lo que le pasa a YouTube conmigo últimamente. Y nos vemos en otro videíto. Sígueme por Instagram, doli-chip también, que por ahí subo contenido más a menudo. Y nada, nos vemos en la próxima. Las quiero y les quiero.